visitan los usuarios que consultan las clases de datos. No debemos publicar lo que queremos nosotros, diciendo lo que quieren. A mí no me gusta nada para los usuarios, me gusta nada para la lectora, pero bueno, es lo que quieren nuestros lectores. Tenemos que innovar muchísimo en las tecnologías en su momento, muy importante, porque es sistemática de los metadatos de un bien cordo, bien cordo codificado, y los repositorios de la web de MH. Ahora tenemos que conseguir que todas las informaciones sean completamente de Inquietro Penderita, que le computemos en la nube, que hagamos enriquecimientos semánticos. Esto quedó muy claro el otro día en la reunión europeana, cuando se aprobó ya el plan estratégico de 2015-2020. Vamos a ver una revisión, y eso es lo que están cargando información en la europeana. Estamos hablando de 2.000 distintas instituciones europeas. Evidentemente, surge un problema claro. ¿Cómo se puede gestionar una información de este tipo? Y aquí se ha optado con una solución que yo creo que es muy inteligente, que es tener una serie de agregadores. Es decir, hay, como si dijéramos, unos intermediarios entre los 2.300 proveedores de datos y europeas. Y son los...